Música Periodista Digital vuelve a coger una tertulia para analizar la cruzada que los políticos y burócratas de la Unión Europea han emprendido contra el sector del tabaco. Recordemos que la futura normativa comunitaria sobre este producto y sus derivados puede poner en peligro, según denuncia la Mesa del Tabaco, miles de empleos en España, además de suponer una fuerte merma en los ingresos de hacienda. Como bien explicó en su día Bastiat, existe lo que se ve y lo que no se ve, aunque en ocasiones, más que no verse, es lo que no quiere ver el legislador. Y esto último es, por ejemplo, un más que previsible auge del contrabando del tabaco. Y este es un buen tema para arrancar nuestra conversación con dos grandes del periodismo económico español, Pedro Pablo González y John Mueller. Bienvenidos ambos a Periodista Digital. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, decíamos que era un buen tema para arrancar. ¿Creen ustedes que la subida de los impuestos del tabaco, por ejemplo, entre otras medidas, puede incrementar el contrabando, como afirma el sector? Hombre, yo creo que cuando... Hay varios estudios que de alguna manera desmontaban la idea de que elevar los impuestos al tabaco provocaba un auge del contrabando. El problema es que estos estudios se hicieron cuando los niveles de impuestos eran relativamente bajos. Hemos llegado a un nivel de imposición sobre el tabaco que prácticamente te podría decir que cualquier aumento adicional hace que sea muchísimo más rentable el contrabando que el negocio del contrabando. Y desafiar, digamos, la legalidad y correr el riesgo de cometer un delito que pagar el precio legal que se pagaría dentro de un país donde los impuestos ya son muy altos sobre este producto. No hay que olvidar que durante este periodo de crisis, como bien comentaba John, por ejemplo, quiero recordar que ha habido cuatro alzas de impuestos en las labores del tabaco y dos subidas del IVA. Y yo no soy fumador, por lo tanto, no quiero que se... Porque a lo mejor algunas cosas que digo dicen, claro, como usted fuma, está defendiendo esto. Yo no soy fumador. Pero viendo lo que ha sucedido, te das cuenta que casi el 80% del precio de una cajetilla de tabaco, que creo que está entre cuatro y cinco euros, si los fumadores lo sabrán mejor, pero está más o menos... Casi el 80% son impuestos especiales e IVA. Las cajetillas llamadas blancas, o las que vengan de contrabando, se venden a un euro. Pero hay otra parte que no contamos, y es que salió una encuesta que casi el 80% de la gente menor de 30 años, 80%, considera que comprar tabaco de contrabando o de alguno de los territorios donde se pagan menos impuestos, Gibraltar, Andorra o Canarias, que al final es la misma cajetilla que tú compras en el estanco, pues que lo ven bien por la crisis, porque hay una sobrecarga, en este caso impositiva, de impuestos. Por lo tanto, y aquí se abre otra versión distinta a los políticos, como en muchas cosas, intentan tomar medidas por el bien de nuestra salud, que al final repercute en el bien de sus bolsillos recaudando impuestos, puesto que no hay que olvidar que el objetivo no es que nosotros seamos más sanos, más altos y más guapos, y eso no se va a conseguir, fumemos o no fumemos, porque la gente va a seguir fumando. Por lo tanto, esa cantidad de tabaco saldrá de algún sitio. Sino que el objetivo es que no se quiere perder, pues, entre 1.200 millones de euros, que dicen que perdería hacienda ahora, otros estudios hablan de 1.035, 1.100 millones, que se perderían ahora si todo ese tabaco que viene de contrabando se comprará en estancos. Por lo tanto, ¿qué se intenta? ¿Mejorar la salud del ser humano, en este caso del español, del europeo, o recaudar más dinero? Hombre, la mayoría de los estudios internacionales sobre el tema... El tabaco ahora mismo es un sector acosado, por un lado, por los altísimos impuestos, que era lo que tradicionalmente le afectaba, y ahora unas campañas de salud pública muy importantes que yo creo que prácticamente han circuncrito al sector del tabaco a un territorio muy limitado. Pero la cuestión impositiva, España ha sido un país tradicionalmente de fraude y contrabando de tabaco. Históricamente, España, por su posición geográfica y por la configuración de este negocio, que era un monopolio, han hecho que en este país exista una larga tradición de contrabando de tabaco. Entonces, la mayoría de los estudios internacionales pone como ejemplo lo que se hizo en la época del gobierno del señor Aznar, en la que se señala como un éxito que España consiguiera disminuir el contrabando de tabaco, no tanto por la vía de manejar los tipos impositivos, como por la vía de la represión del contrabando. Y en concreto se cita el caso del año 98, que es cuando se produce realmente un gran éxito en estos términos de lucha contra el contrabando. Claro, la clave estaba en que uno de los grandes focos de contrabando era Andorra. La industria británica del tabaco colocaba en Andorra, que tenía en aquel tiempo unos 63.000 habitantes, incluyendo niños y mayores de edad y gente con enfisema pulmonar, bueno, pues cada andorrano consumía al día en torno a 1.500 cigarrillos, según el nivel de cajetillas que llegaban desde la industria británica allí. Claro, esas cajetillas no las consumían los andorranos, esas cajetillas acababan en un mercado que era el mercado español, que por una cantidad distinta, por una serie de circunstancias y tradiciones históricas, pues internaba muchísimo tabaco de contrabando. Hoy el problema no lo tenemos tanto en Andorra, porque ese problema se atacó por varios frentes, por la represión policial, la vigilancia en la frontera, pero por un trabajo político que se hizo con Andorra para que dejara de importar cajetillas británicas, de origen británico en su territorio, por lo menos al nivel de la desproporción que tenía. Hoy este problema lo tenemos básicamente en Gibraltar, donde se está dando el mismo fenómeno. Lo que pasa es que me parece que va a ser más complicado lograr la cooperación de las autoridades británicas, que ya se sabe que tratan con guante blanco a los gibraltareños, para combatir este tema que hoy es el gran problema del contrabando de tabaco. Acusiado, por otra parte, por el estímulo adicional que supone el exagerado nivel impositivo, creo que Pedro Pablo citaba, que era en torno al 80% del precio de venta, ya son impuestos. Bueno, esta es un poco la situación del tema del contrabando en España. Se une eso, una tradición histórica, el componente del estanco monopolista, la actividad de algunos núcleos fronterizos como Andorra y Gibraltar, que han sido grandes núcleos de tráfico de tabaco. Y bueno, no hay que olvidar que casi una tercera parte de la producción de tabaco está circulando por este circuito de mercado negro, de contrabando de tabaco, precisamente fluyendo de zonas de baja imposición a zonas de alta imposición. Yo no, una frontera como la de Andorra, aparte de que se llega a acuerdos, es relativamente controlable, es una frontera marvin corta, Pero la clave fueron los acuerdos, Antonio, fue increíble, porque las propias autoridades andorranas actuaron. Sí, pero claro, si sumamos Gibraltar, es costa, se puede entrar por mar, no solo por Orla Verja, y después España es un país con kilómetros y kilómetros de costa, el famoso tabaco de batea que había en Galicia. Correcto. En la vía de Cádiz, en Algecidas, donde se habla que el 25%, en una zona donde hay un paro en zonas que puede superar el 40%, se sabe que el 25% de los ingresos viene de este, digamos, negocio y contrabando de tabaco. Entonces, ¿qué objetivo puede tener la Unión Europea en las medidas que está adoptando lucha contra el fraude el contrabando? Si el objetivo es dejar de fumar, sería mejor hacer unas campañas a largo plazo, sin objetivos inmediatos que tanto gusta al político de presentar un dato para el 2015. Yo estoy en desacuerdo con que se fije en ese tipo de objetivos desde la política política. Es pensar, bueno, a largo plazo una campaña ofreciendo si es mal fumar o no mal fumar. Pero eso es otra cuestión, realmente. Pero si se quiere atajar el tema de que las personas que dediquen al contrabando dejen de hacerlo, habrá que pensar primero en que habrá que dar medidas para crear estímulos de trabajo en esas zonas. Porque la gente tiene que comer. O sea, la economía sumergida en este país es muy alta. Pero hay unas situaciones donde la gente vive y gana más dinero y más fácil dedicándose a ese contrabando que dedicándose. Luego, aparte, independientemente, durante la crisis, ahora hay una idea cada vez más generalizada que el Estado se dedica a recaudar en exceso. Por lo tanto, sin que ellos tengan recortes. Entonces, esto provoca la mentalidad de muchos españoles que se dedican a este negocio, que no lo ven tanto como un, digamos, un delito punible, en el cual, en el sentido, yo me siento mal por lo que hago. No. Al final la gente va a fumar. Por lo tanto, si en vez de dárselo a 100 del dinero que ya nos quita bastante, pues oye, es mejor. Y siguemos y tiramos para adelante. Eso que señala Pedro Pablo es muy interesante. Porque los estudios, incluso estos antiguos que digo yo, que aunque no demostraban claramente la relación entre imposición, tributación y contrabando, sí admitían, que desde el primer momento siempre se ha admitido, que el contrabando de tabaco es un delito tolerado por la sociedad, entre comillas. Tolerado. O sea, si tú eras contrabandista de cocaína, pues horror o de heroína. Pero si eras contrabandista de tabaco, era algo tolerado. Pero incluso a veces hasta el producto de contrabando tiene cierto prestigio. Si lleva una etiqueta de Made in USA, responda a la realidad o no, hay mucha gente que ya dice, no, es que es... Bueno, ponen Made in USA, pero tú, como yo, sabemos que está efectivamente que es Made in China. Aunque ahora Made in China empieza a tener prestigio. Pero claro, eso explícaselo a un chico que tiene poco dinero. Entonces claro, en vez de ir al circuito legal, compra un producto importado que dice Made in USA, pero está hecho en China o en un país africano. Y en Ucrania. O en Ucrania y sin controles sanitarios, que como nos explicaba en el otro día, también una de nuestras tertulias, se ha llegado a encontrar a hacer análisis hasta restos de ADN humano. Porque para dar los sabores, se utilizan, como no hay controles de calidad, cualquier producto. ¡Qué barbaridad! Entonces claro, nos encontramos con que aparte de los problemas económicos que generan el contrabando, generan un problema de salud pública muy serio. Porque claro, no es lo mismo fumar con ciertos controles, aunque sea malo, que si encima no hay controles, te meten cualquier cosa. Bueno, yo creo que la decisión de fumar, no sé, no lo veo tan claro, pero yo lo que no creo es que debe ser el Estado el que decida qué consumes o qué no. Otra cosa es que crea que efectivamente lo que tú recibas tenga las garantías por las que pagas. O sea, yo pago por una cajetilla de una marca determinada, pues escojo esa marca porque tiene unos atributos de los que yo me fío. Lo otro me parece un fraude. Lo otro me parece un fraude, pero vamos, ¿cómo te puede ocurrir al comprar un Niki? Es una falsificación y no responde a la calidad del producto original. John acaba de abrir un frente mucho más amplio. Y es por qué razón, anteriormente también, pero sobre todo en el 2007 inicia la crisis, de golpe los dirigentes de este país, dirigentes de la Unión Europea, se han convertido en un papá Estado, como si fuese el antiguo zar de Rusia, que es el papayito que nos tiene que custodiar y vigilar todo. Si yo tengo que fumar, es una decisión personal y privada. Entiendo que digan en sitios públicos porque a unas terceras personas les estás afectando. Por lo tanto, tu libertad es tu problema. Y tienes que saber, a su vez, que eso va a provocar unos costes médicos que van a repercutir en tu contra. Pero, ¿por qué el Estado tiene que regular lo que tenemos que hacer? Es malo fumar. Es malo tener un coche que contamine, el año que viene van a poner impuestos a los vehículos que contaminen más CO2. Pues no lo vendan, porque los están vendiendo ahora. ¿Por qué los has dejado vender? Nos indica, hasta dentro de poco, hasta los horarios que tenemos que tener de un trabajo que pase muy bien, pero si no hay libertad, no lo hay. Por lo tanto, vuelvo al tema primero. ¿Cuál es el objetivo de la medida o de las decisiones de la Unión Europea? Que quiero recordar que en sus estudios que hace en la directiva quiere prohibir el tabaco light, el tabaco mentolado, todo sitio de tabacos para no inducir al consumo, que me parece excelente. Pero también habría que ver si realmente... No creo que nadie empiece a fumar porque hay un cigarrillo mentolado. Pero, por lo tanto, voy a decir lo mismo. ¿Por qué razón se preocupan realmente de nuestra salud? Porque quiero recordar que Hacienda, ahora mismo, datos de 2012, 2012 o 2011, recaudaba 10.000 millones. 10.000 millones de euros en impuestos que pagan los fumadores a comprar cajetillas. Si los españoles deciden no fumar, tiene otro problema. Cristo Balmontolo, desaparecen 10.000 millones. ¿Cómo vamos a cubrir todo lo que hay? Por lo tanto, yo pongo esta medida de cara al público, pero lo que realmente me interesa es que los 1.200 millones que pierdo, que según un estudio de la Universidad Complutense, si esto sigue así, el contrabando aumenta por la crisis, puede llegar a 5.000 millones. Esos 5.000 millones no te preocupa que se fume. Lo que te preocupa es no meter la mano y conseguir esos 5.000 millones. Por lo tanto, ¿es una medida de control o es una medida recaudatoria? ¿Es una medida para mejorar nuestra salud o no? Y luego, las medidas estas, ¿han hablado con el sector de los puestos de trabajo? Que se perderían, que no se perderían. Porque cada uno, es verdad, que tira para arriba, ¿no? O sea, hay informes que dicen, si se aplica la normativa de la Unión Europea Real, se pueden llegar a perder, pues, 10.000 puestos de trabajo. Y te dicen otra parte, sí, pero 700.000 europeos mueren o pierden el trabajo. Lo cual, empiezas a ver datos allí, ¿no? Si coges una media, pues sí, se pueden perder 2.800 puestos de trabajo. Claro, si tú de golpe regulas un tipo de tabaco que no se van a hacer, pues sí, las empresas cierran. Incluso el que puse tabaco, ¿no? Y no las empresas, los productores aquí mismo nos lo han explicado, que además la producción, o sea, es una plantación que no tiene sustitutivo. O sea, que como dejes de plantar tabaco, ahí no puedes plantar otra cosa por el tipo de tierras que requiere. Por lo tanto, esa sería la cuestión, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo real de la Unión Europea? Con la directiva. Una buena pregunta. Hombre, lo que da la impresión es que entre la campaña con la excusa sanitaria y la tributación, que vendría a ser la coartada para subir la tributación, lo que se va configurando, y el fenómeno del contrabando que vemos que es creciente, lo que se va configurando es un escenario muy parecido al del prohibicionismo que hay con las drogas y al prohibicionismo que se produjo con el alcohol en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En el que terminas favoreciendo, pues, un área de sombra dentro de la economía en la que se mueven, pues, eso, productores inescrupulosos, redes comerciales de distribución poco claras, oscuras, ilegales, claramente en algunos casos. Vamos, no creo yo que fomente la transparencia dentro de la economía, no fomenta un negocio que debería estar basado, digamos, en la idea que los liberales consideran aceptable de la libre contratación entre personas adultas, ¿no? Oye, otra cosa es ir a venderle drogas o marihuana o drogas duras o blandas o la que sea, o alcohol, incluso, en las proximidades de un colegio, pero yo he visto en escaparates en ciudades de este país, y ciudades universitarias de este país, ofertas de ron y whisky por 5 euros, de malísima calidad, por cierto, por 5 euros, para los botellones universitarios de los días jueves o viernes, ¿no? Y nadie se rasga las vestiduras porque pase eso, nadie dice es que estamos poniendo en peligro las neuronas de estos chicos. Bueno, yo, a mí me parece que hay una gran componente de hipocresía y de hipocresía en su vertiente más dañina que es la tributaria. Y luego otra parte importante, comentaba John antes lo de Andorra, el tabaco venía de Gran Bretaña. Ahora mismo hay cuatro grandes grupos que controlan el tabaco, ¿no? O sea, es decir, al final esto va a ser como el sistema bancario. Parece que son muchos, pero tú empiezas a ver quién es el dueño real. Te encuentras con British American Tobacco, Grupo Imperial Tobacco, que es Altadís, Philip Morris y el Japan Tobacco Internacional. Son los cuatro grandes que ahora se han puesto de acuerdo. Es lo que me preocupaba porque haces una campaña con la Oficina Europea de lucha contra el fraude para fomentar que la gente use tu tabaco. Es decir, vamos a ver cómo es esto. O sea, tú estás en una campaña, no es que quieras fumar, pero a su vez hablas con las cuatro grandes y a su vez hay otras dos grandes que no han firmado los acuerdos. Una, con base en Alemania, pega a Luxemburgo. Curioso, Luxemburgo, país donde hay secreto bancario todavía, como con Austria. Curioso, donde puedes operar de manera más... Pero vamos, de ahí nadie se mete en ese tema. Y el otro es una empresa americana que lleva tabaco griego. Lo que hacía la industria en Andorra, precisamente, es decir, que eso quedó demostrado en los años 90. Hombre, la industria del tabaco ha cometido muchos errores en esta historia del prohibicionismo. Uno fue la famosa sentencia norteamericana que demostró que se había cambiado la mezcla del tabaco para hacerla más adictiva. Que eso fue la clave de la gran sentencia donde se perdió, digamos... Bueno, oye, los perjudicados fueron los inocentes e ingenuos fumadores que fumaban de buena fe y que han tenido que soportar, digamos, la campaña que empezó. Esa sentencia fue el punto de partida por el cual la ciudad de Nueva York hizo esa intensa campaña de dejar de fumar. Luego, en España hemos tenido dos momentos. Nosotros teníamos una ley antitabaco inicial que era bastante más tolerante y que incluso era más... Yo creo que la gente que no fumaba la veía razonable en la que se segregaba, pero no se imponía a ninguna de las dos partes nada. Luego cambiamos en muy poco tiempo de esa ley a una en la que se imponía la desaparición completa de las zonas de fumadores, etc. Es muchísimo más intervencionista y más invasiva que la otra. No sería un buen ejemplo del político que elegirla pensando no, es que van a hacer lo que yo quiero que hagan. Y cuando no hacen lo que él quiere que hagan, yo digo, pues ahora os obligo a hacer lo que yo quería que hiciera y que no habéis hecho lo que queríais. Fue una segunda fase, yo creo, y todo esto pasó en una misma persona, que fue la señora Salgado. Claro, porque ahí arruinó, ahí puso a muchos comercios pequeños de bares, restaurantes, en serios problemas, después de hacer inversiones millonarias. Eso es, se les dio una señal desde la autoridad diciendo vamos a ir por aquí y al final se terminó yendo por una norma muchísimo más restrictiva en la que yo me acuerdo en el periódico se había creado una zona de fumadores en una sala específica y nadie tenía ningún problema porque la redacción había votado que quería una redacción libre de humos pero luego apareció esta nueva ley endurecida que recuerdo que coincidió en el tiempo con el deseo de la señora Salgado de considerar el vino bebida alcohólica y meterlo en el paquete, no alimento como meterlo en el paquete de las bebidas de alta graduación. Sí, pero fíjate, el vino tiene un 0% de impuestos especiales. Ahora sí. ¿A diferencia del tabaco? Piensa, por ejemplo... Porque está considerado un alimento, no una bebida alcohólica. Y además estás hablando de uno de los sectores que mejor exporta afuera y que está luchando por conseguir... Pero el vino tiene un... Vamos a ver cómo decirlo. Cuando uno ve películas antiguas sobre todo cuando tiene hijos pequeños en películas antiguas le llama la atención ver a la gente fumar en todos sitios. Sí. Es decir, estuve viendo... Mira Casablanca. Pero incluso recientes, series recientes han hecho una serie sobre Carlos el Chacal donde lo dividieron en tres capítulos, eran seis horas. A mí lo que me da la atención, aparte lo bien que estaba la ropa de la época, los coches era que se fumaba en todas partes en el aeropuerto, en las negociaciones en la sede de la OPEP cuando entran los del grupo terroristas entonces claro, lo que te preguntan es ¿se podía fumar hasta en las compañías aéreas? Bueno, es que se podía fumar en los aviones. Pero entonces el fumar era bien visto. O sea, en la mentalidad global de la sociedad era como un estatus. El vino tiene un estatus de... Bueno, es saludable es completamente distinto por supuesto el tabaco es completamente saludable claro, si tomas un vaso de vino y hay estudios y que detestas el botellano de golpe pues la cosa se complica. Y por lo tanto hay una imagen que es aceptable. Decía yo en el tema de los botellones de los jóvenes en la universidad tomar una copa incluso dos, algunos y algunos más después de comer parece como una cosa normal o sea, como una cosa digamos como crear un estatus que no es perjudicial por lo tanto lo tomas. Ahora el tabaco en la mentalidad es que es nocivo y por lo tanto hay que quitarlo. Mañana pensarán que tomar whisky o tomar vodka es nocivo pues lo grabarán. Pero si hay cambio de mentalidad surge espontáneamente de la sociedad o hay algún burócrata o algún político Hombre, alguno debe haber porque por ejemplo la campaña contra el azúcar es el siguiente paso. Yo creo que hay optimizadores tributarios diseñando cuando dicen los impuestos medioambientales y entonces te imaginas y dices bueno a quién cuando dice el señor Montoro yo me he hecho a temblar pero dice vamos a hacer impuestos para castigar ciertas externalidades que se producen en el medioambiente. Digo bueno pues oye qué van a hacer el principio de que el que contamina paga hasta qué punto lo va a llevar cuántas veces tira usted de la cadena en el váter o qué van a hacer o si usted le tira el aceite por ejemplo que no se debe hacer por el sumidero. Hay cuestiones lo del azúcar o sea lo del azúcar rápidamente la Generalitat de Cataluña cogió ese tema y tenía un plan para poner una tributación a las bebidas azucaradas. Bueno la siguiente será las grasas trans que en Estados Unidos ya es y entonces todo lo que es bollería industrial tiene una imposición adicional porque la justificación es que esto luego tiene un coste para el sistema sanitario público o privado del país que sea en Estados Unidos mayoritariamente privado pero para que provoca una externalidad negativa como dicen los economistas. Bueno yo creo que hay un montón de gente diseñando los impuestos del futuro yo no sé si ya con las grasas trans pero algo encontrarán algo encontrarán pero ¿dónde está el límite? ¿por qué? ¿te pueden decir? No, el límite ya se sobrepasó el límite era tu responsabilidad individual es decir ellos dirán beneficiándose la salud que va con estudios médicos dirán tomar esto 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 es mal y siempre y cuando tengan la impresión el político que con esa medida va a conseguir voto claro por ejemplo cuando dicen el tema de impuestos vamos a fomentar el coche eléctrico porque como contamina menos es mejor para la salud y le vamos a dar 10.000 euros yo llevando a tema radical diría por lo tanto aquellos que se desplacen en bicicleta por la ciudad que le paguen la bicicleta entera porque es el que menos contamina pero eso no da votos bueno a lo mejor en Holanda o en Berlín sí pues entonces como consideren que hay un nicho que da votos ahí lo tienen pero claro beneficio de la salud pueden decir bueno es que si tú te compras unas zapatillas reportivas eso significa que vas a hacer deporte pagas menos impuestos pero como son los zapatos de vestir no vas a hacer deporte pagas más no des ideas no des ideas bueno no te olvides que el sistema sanitario británico denegaba el trasplante de pulmón a los ex fumadores a los fumadores o ex fumadores y se hacía un cálculo matemático nadie dice que aquello fuera inhumano o ¿no? y había si tú habías sido fumador te ponían en la lista de espera el último España es un país con 6 millones reparados mucha gente que no está en paro pero su sueldo se ha visto rebajado nosotros somos periodistas todo esto estamos viendo a nuestro alrededor constantemente compañeros que se van a la calle compañeros que reducen el sueldo lo conocemos muy bien y no son el periodismo en todos los sectores entonces claro mucha gente que no va a dejar de fumar pero dice oye si puede comprar un tabaco por un euro que resulta que no es una marca que no es la marca que pone en el paquete en el paquete sino que está hecho con productos de baja calidad hace una falsificación al final ¿qué pasa? que también vamos a castigar a los que están pasando una mala situación con unidad personal a tener mayor riesgo a la salud que el que no pasa esa mala situación te recuerdo que este gobierno con la crisis hubo un aumento eso se vio la gente que si conocemos gente que fue un aviso que volvimos a la vieja imagen que veíamos de nuestros abuelos o bisabuelos liando los cigarrillos comprando lo que es la picadura de tabaco bueno pues han subido los impuestos de ese tabaco puesto que era más barato y la gente al comienzo de la crisis cambió al tabaco de liar porque le salía más barato entonces ahí vieron otro nicho otro impuesto que pusieron por lo tanto no vamos a justificar yo no voy a justificar en ningún momento el tema del contrabando pero está claro que la gente fuma primera prensa que tienen que aceptar por lo tanto habrá descendido o no descendido pero esa gente fuma por lo tanto como decías va a buscar las fórmulas o los caminos para conseguir ese tabaco que ese tabaco es una marca blanca que venga de Ucrania Bielorrusia o de los países del Golfo pues bueno pues la gente lo toma es verdad que con las condiciones sanitarias que hay en esos países lo cumplen no cumple la normativa de la Unión Europea si además ese tabaco resulta que llega procedente de destinos de países donde no se pagan impuestos como el caso de Gibraltar que al final es el mismo tabaco que tú compras pues mira la gente va a decir pues mira que viene en vez de pagar esos 5 euros que pagar uno o dos no sé lo que pagarán por el tabaco que llegue de Villa Gibraltar o que pues la gente acude a eso y como decía antes yo mentalmente es como hago mal pero bueno esto es tolerable es como las mintirijillas antes de la iglesia que hay pecados y pecadillos por esto quedaría como un pecadillo en total no pasa nada y otra de las medidas que quieren poner desde Europa es que las cajetillas de tabaco cada día se parezcan más entre sí que las marcas sean más difíciles de diferenciar que la marca quede reducida al mínimo colores estándares o sea que realmente tú cuando vayas a un estanco veas los productos que sea difícil diferenciarlos unos de otros bueno yo creo que más que difícil diferenciarlos lo que están haciendo es generar una cajetilla que provoque rechazo con la obligación de poner imágenes desagradables de personas enfermas de qué sé yo pues yo creo que lo que están y el ejemplo extremo es el caso de Australia lo que están haciendo es generar obligar a un es increíble es como si mañana le dijeran a la gente que los chuletones deben llevar una etiqueta que diga las grasas trans matan o este chuletón produce colesterol sobre todo si es de ternera gallega que ya se sabe que por una serie de igual esto no tendría que comentarlo pero se sabe que por una disposición genética de la ternera gallega pues tiene una propensión a generar más grasas que que hacen colesterol malo bueno oye pues podríamos hundir la ternera gallega con una etiqueta que obligara a decir la ternera gallega genera más colesterol que la ternera no sé qué bueno yo lo que veo es una tendencia a obligar a los fabricantes a poner a crear una cajetilla que provoque rechazo no lo veo en el alcohol por ejemplo que podría estar igual de justificado ha sido un mundo feliz y no el de algo pero bueno pero realmente funciona esto de orquesa ya tiene un tamaño muy grande y parece que a partir de cierto punto de ir a aumentar la superficie del aviso y con las fotos ya llega un momento que ya no reacciona no ya en la cajetilla ya casi no hay más elementos que eso claro pero entonces el elemento disuasorio aumentar ese elemento tendría un efecto disuasorio o ya llega un momento que a partir de cierto nivel la gente eso tienen que saber los que los que se han dedicado a fumar o lo han dejado hay que saber si lo han dejado por las imágenes o lo han dejado por el exceso de carga tributaria que tiene que ha subido el precio y a la situación de crisis que tiene pues no puede y si no puede acudir el acoso en el terreno público tú no puedes encender un cigarrillo en casi ningún sitio público o sea que o en un centro de trabajo si pero había afuera quiero decir saliendo si hay países todavía mucho mucho más radicales te miran más en la calle como puede ser Suecia yo he visto fumadores que parecían como si llevasen escondido tres caras en el cof iban a saltar el palacio bueno pero todo esto viene del mismo sitio y es el afán del estado por meterse a regular una cantidad de cosas que no tienen sentido o sea no entender que vivimos en una sociedad de adultos sino en una sociedad en la que estos son adolescentes a los que hay que marcar las fronteras porque como no son capaces de percibirlo por sí mismos pues tenemos que decírselo nosotros que somos los políticos guays que estamos instalados sería mucho más fácil sería mucho más fácil una campaña de educación a medio o largo plazo para conseguir unos objetivos pero realmente nos tienen que educar supongo que conocer la frase de uno de los padres fundadores de Estados Unidos que viene a decir más o menos así como suele decirse que el hombre que el hombre no es capaz de gobernar a sí mismo como pretendemos entonces que unos pocos hombres gobiernen sobre muchos hemos encontrado ángeles con cuerpos de humanos entonces no sería un poco esto o sea aquí el político que te quiere enseñar a cómo comportarte no se cree hay una serie de premisas si ellos cuentan la premisa que por tomar una serie de productos la salud de los ciudadanos europeos se agrava con los costes sanitarios correspondientes que es como venden el paquete digamos de las medidas ahí tiene dos caminos una la impositiva persecución y o tributaria todo junta o mostrar esos datos mostrar esas imágenes o mostrar eso en un sistema educativo que es más lento pero que a la larga si quieres conseguir esos objetivos es mucho más más real está claro que yo conozco personas que han dejado de fumar simplemente por ver en sí mismo o en familiares muy directos efectos del tabaco no han tenido que ver una cajetilla entonces es decir es un tema complejo como decía yo como no fumo no puedo decir ahora mismo por qué lo dejaría o no lo dejaría pero el hecho de imponer todo o intentar hacer una sociedad feliz con unos cánones porque sí es que voy a decir lo mismo es que mañana prohibes la circulación en las ciudades porque el dióxido de carbono es muy contaminante y todo es en bicicleta y lo dice alguien que monta en bici lo cual yo diría bien pero no me parecía lógico pero vamos hacia eso nos guste o no bueno eso va a ocurrir de hecho ocurre hay ciudades del mundo donde ocurre o sea que realmente al final pero lo que parece que también crees que por lo menos el caso de Tabaco más que querer cuidarnos de nosotros es que nos quieren sacar el dinero mira lo que pasa es que en el mundo moderno desgraciadamente no es la colectividad la que está amenazada no es el individuo el que está amenazado o sea la persona el sujeto que está contra la espada de la pared es el individuo porque cada vez en nombre de la colectividad se toman más decisiones que van reduciendo el ámbito de decisión de ese individuo y hoy lo que resulta o sea hoy no es difícil concebir a una sociedad repartiéndose la riqueza o repartiéndose las cosas sobre todo si son escasas pero lo que es muy difícil es concebir a un individuo aislado de la sociedad es que ya no hay ni siquiera sitios en la tierra que puedas decir que están inexplorados o donde alguien pueda irse a vivir como hizo Henry Toreau en su laguna en Walden en el siglo XIX en Estados Unidos que luego es verdad que volvió a la sociedad pero él hizo el intento de vivir al margen de la sociedad pues ese experimento hoy es casi imposible de hacerlo porque de una manera u otra lo colectivo está encima del individuo y esto no es más que un reflejo avanzado de lo que va a acabar siendo en todos los órdenes de la vida bueno pues si os parece bien yo creo que es un buen punto para terminar y a no ser que queráis aportar alguna idea final no perfecto yo creo que hemos abordado bastantes cuestiones incluso aspectos que valdrían para una tertulia sí sin duda alguna al margen por supuesto que sí bueno Pedro Pablo yo muchísimas gracias gracias a ti gracias a la periodista digital gracias a la periodista digital a la periodista digital